Mundo Mujer cree en Buga y en su gente. Más de 3.900 bugueños han recibido apoyo a sus proyectos y hacen parte de esta gran familia que ya supera los 600.000 colombianos. Contáctenos en nuestra oficina Buga, ubicada en la calle Sexta, número 1370. Mucha atención que en horas de la madrugada de este viernes se presentó otro homicidio en Guadalajara de Buga. En esta oportunidad, un joven de 23 años de edad perdió la vida. Personal de paramédicos del Cuerpo de Bomberos lograron trasladar el cuerpo del joven Juan Camilo Montoya Grisales, quien había recibido varios impactos de arma de fuego, hasta el Hospital San José de Buga. Pero lamentablemente, debido a las heridas, falleció en el centro asistencial. Los hechos se presentaron en el sector de Quebrada Seca, donde Juan Camilo Montoya Grisales, de 23 años, fue interceptado por los sicarios. En el lugar de los hechos, quedó la motocicleta en que se transportaba el hoy fallecido. Las diligencias fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Aurea de turno, luego del traslado del cuerpo a medicina legal para su debida autopsia. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!